LUNA TV presenta la opinión de Carlos Benoit. El cual podemos tildar de un partido nuevo solamente de manera relativa, ya que el mismo se nutrió de prácticamente el 95% de personas que hasta alrededor del año 2015 militaban dentro del partido revolucionario dominicano. Como ustedes lógicamente saben, la debacle que provocó prácticamente las traiciones de Miguel Vargas a toda su gente, incluyendo a altísimos dirigentes del entonces PRD, como es el caso del ex presidente Hipólito Mejía, doña Milagros Ortiz Bosch y otras importantísimas figuras que incluso han ido ya falleciendo al paso de los años. Pongo como ejemplo al PRM porque es un partido nutrido con personas de muchísima experiencia política, no al paso de los años, estamos hablando al paso de las décadas. Pero entonces, justamente se ha cometido una serie de errores, sobre todo acá en el municipio de Santiago, de desatar una campaña política en contra de nuestro actual alcalde, el licenciado Abel Martínez Durán. Cuando un partido político con mucha experiencia no escucha consejos, cuando quieren traer a la práctica política del año 2020 en pleno siglo XXI prácticas que funcionaron en la década 70, lamentablemente no pueden abocarse a algo distinto que a una derrota electoral, lo cual es o va a ser bastante dañino que en Santiago haya un desenvolvimiento, un resultado electoral del PRM ahora en las elecciones del 16 de este mes de febrero, las elecciones municipales, porque aunque no necesariamente, no es obligatorio tomar las cifras, los datos del resultado de las elecciones municipales, como posiblemente el comportamiento del resultado presidencial, del resultado finalmente, de todo lo que tiene que ver con las elecciones congresuales, que son entonces, conjuntamente con las presidenciales, el 17 de mayo de este mismo año 2020. Desde 2016, se le venía aconsejando a partidos opositores, Partido Reformista Social Cristiano, el propio PRD, el propio PRM, que para poder enfrentar a un Abel Martínez si intentaba una reelección, como tal ocurrió, tenían que comenzar lo que nosotros llamamos en política a fabricar un candidato viable, a buscar una figura potable, una figura que pudiese convencer posiblemente, eventualmente, a una masa electora. Se durmieron a los laureles, se quedaron esperando que del cielo les iba a llover un candidato poderoso, lo cual no ocurrió porque no comenzaron a hacer un trabajo. Aparte de que en la otra esquina del ring, como dicen los narradores deportivos, un Abel Martínez cada día más consolidado, cada vez más lleno de muestras de simpatía, cada vez con una ciudad más organizada, una ciudad más limpia, ha provocado que justamente a una semana, ya a menos de una semana de las elecciones municipales, el próximo domingo 16, supera el 70% de preferencia electoral en esta plaza de Santiago. Un candidato en esas condiciones es absolutamente imbatible de poder vencer, contando siempre, por supuesto, con la voluntad divina de Dios. Sería un desazón político, sería falta de experiencia, no admitir que la victoria de Abel Martínez Durán en Santiago se la ha ganado por su trabajo. Nada tiene que ver con simpatías personales. A un momento tal, a un estado tal, que prácticamente la gran mayoría, que suma ese 70 o un poquito más de 70% de posibilidades electorales de reelegirse, con las cuales cuenta Abel Martínez, proviene precisamente de una gran cantidad de votantes de la oposición. ¿De dónde saldrían los votos? Hay un 100%, se están midiendo los demás partidos. Entonces, necesariamente, si Abel Martínez Durán tiene más del 70% de las preferencias, tenemos obligatoriamente que saber que gran parte de ese 70% indica que gran parte de la oposición, por lo menos ahora, en el comportamiento de elecciones municipales se ha inclinado en creer en la labor de Abel Martínez Durán. Venir a televisión a decir algo contrario sería deshonesto. Por ello, justamente la Junta Central Electoral, este fin de semana pasado, resolutó prohibir una sucia campaña mediática, a la cual se ha prestado una serie de canales de televisión, aparentemente por instrucciones precisamente de parte de la oposición, con lo cual no suman absolutamente ni un solo voto a favor de cualesquiera de los candidatos opositores, pero tampoco resta ni un solo punto a Abel Martínez. Que esto sirva de experiencia para que no cometan el mismo error en torno a las candidaturas de las elecciones presidenciales. Lo dejamos ahí por hoy. Mediten sobre ello. A ustedes, amables televidentes, como de costumbre, les invito a buscar nuestros canales en YouTube, los cuales encuentran con los nombres Luna TV Canal 53 y Luna TV En Vivo. Por favor, no dejen de suscribirse a los mismos y marcar la campanita para de esa manera recibir notificaciones de cada nueva publicación o cada nueva emisión. Mientras tanto, mi deseo es que Dios les acompañe donde quiera que estén y a donde vayan. Amigos y amigas, hasta siempre. Luna TV presentó La Opinión de Carlos Benoit. Hasta la próxima.